¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Hola, preciosidades! ¿Veis esto? Mira, ¿eh? ¿Veis esto? Está la aceituna engordando, ¿eh? Está cogiendo cuerpo. ¿Sabéis qué significa esto? ¿Sabéis qué significa? Pues que muy pronto a más de uno y a más de una le va a oler la mano a vara, ¿eh? Sí, la aceituna is coming. Sí, la aceituna is coming. Hay gente que dice, uy, me encanta el final del año porque llega la Navidad, las cenas con los amigos, con la familia, sí, pero también llega la aceituna. Y a mí me hace la misma ilusión que llegue el final de año que madrugar después de haber trasnochado. Porque aquí en la aceituna luego hace más frío que en la comunión de un pingüino, ¿eh? Que llegas por la mañana temprano y hace ahí más frío que en el pasillo de los yogures. Vas con las orejas escarchadas, con los pies más helados que los de un esquimal en chanclas, ¿eh? En las narices se te va cayendo el moquillo y se va haciendo estas las titas del fresco que hace. Bueno, y las manos. Las manos se te ponen más frías que las del ginecólogo de Frozen. Vamos, traes en la aceituna aquí a un oso polar, ¿eh? Y acaba pidiéndote un frenador. Así que id cogiendo fuerza que ya mismo os van a reclutar para el servicio limarero, ¿eh? Que ya lo dijo Miguel de Cervantes. Cuando veas de sacar turrones en Mercadona, vete preparando ya porque la aceituna asoma. ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! ¡Aceituna es coming!